Randazzo igual se fue contento porque hay gente que lo vio ganador del debate. Por ejemplo, su mamá. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Feliz día de la primavera, que florezca mi flor y todo eso. Día glorioso para el humor político argentino porque hubo debate de candidato a vicepresidente. Los cinco candidatos a vicepresidente de las elecciones generales del 22 de octubre participaron en un debate en el programa A Dos Voces. ¿Por qué un debate tan importante para la democracia argentina se hace en un canal de cable tan enemigo de la democracia además? Es como hacer una fiesta de dálmatas en la casa de Cruella de Vil. Es como hacer una fiesta del día del amigo en la casa de Mauro Icardi. Es como hacer un baby shower en la casa de Videla. Y ahí también iría Victoria Villaruel, ¿no? Sobre el lugar del debate y sobre los conductores del debate, quiero leer a La Inca, porque imposible escribir algo mejor que lo que escribió ella. La Inca, la buscan así, arroba La Inca en Twitter, escribió. Es incomprensible que Bonelli y Alfano conduzcan algo. Tienen la capacidad lingüística de un mono flotando en una palangana de sangría. Es terrible lo que garpa tener pija y ganas de someterte sin fisuras a una línea empresarial. Mono flotando en una palangana de sangría me hace reír mucho. Si hubiera dicho gorila en una palangana ya sería Bullrich directamente. Bueno, che, es una genia La Inca. Tiene un canal de Twitch excelente. Yo estoy suscrito ahí y está buenísimo. Se lo recomiendo, búsquenla. Asistieron al debate los postulantes a vicepresidentes, Luis Petri de Juntos por el Cambio, Agustín Rossi de Unión por la Patria, Florencio Randazzo de Hacemos por Nuestro País, Nicolás del Caño del Frente de Izquierda y Victoria Villarroel en representación del proceso de reorganización nacional. Nuestro candidato, el Chivo Rossi, arrancó errático como Alberto contra Vicentín, pero después se fue afianzando y tuvo momentos de altísimo contenido de mística. Petri, en cambio, demostró que es un tipo atento a las modas. Ahora que está de moda Barbie, él es claramente el más boludo de los Ken. El más boludo, incluso más boludo que Randazzo. Randazzo igual se fue contento porque hay gente que lo vio ganador del debate. Por ejemplo, su mamá. Y Nicolás del Caño, bien, la verdad, muy bien. Pero si no se destacó para nada. Shh, pensé en el balotaje. Son amigos. Vos pensé en el balotaje. Victoria Villarroel estuvo algo incómoda porque los organizadores del debate rechazaron su pedido a la hora de hacer preguntas. Ella quería poder meter la cabeza del interrogado en un balde con agua. Vamos a los hits del Chivo Rossi. Que juntan entre los 4 76 años en la función pública. ¿De qué manera piensan arreglar la situación de la cual ellos son responsables también? Lo primero que hay que decir es que se sabe que nosotros hace tiempo que estamos en la función pública. Lo que no se sabe es de qué vive ella. Porque ella recién ahora es la primera vez que tiene un trabajo declarado. Nunca se supo de qué vive Villarroel. Entiendo que de la mentira haces tu táctica. La verdad es que nunca se supo. Entiendo que de la mentira haces tu táctica. Y no queremos seguir averiguando porque tranquilamente podías averiguar desde cuándo trabiste. Impresionante la firmeza con la que se mantuvo el talante de Villarroel en este momento. Esto demuestra que siempre fue una mantenida. La cara, ¿no? La cara. Recordemos que se trata de la misma persona que acusó a Lali Espósito de vivir del Estado. Muchos dicen que Victoria es caradura. Nosotros no estamos de acuerdo. Victoria es dictadura. Otro gran momento del Chivo cuando le retrucó a Luis Petri la única propuesta que tiene la fórmula Bullrich-Petri para todo. Para absolutamente todo. Economía, terminar con el kirchnerismo. Inflación, terminar con el kirchnerismo. Propuesta de trabajo, terminar con el kirchnerismo. Su propuesta sobre el rol del Estado, terminar con el kirchnerismo. Su propuesta sobre la conflictividad social, terminar con el kirchnerismo. Su propuesta con la seguridad, terminar con el kirchnerismo. Y así con todo. ¿Color favorito, Luis Petri? Terminar con el kirchnerismo. Sí, perdón. Porque la verdad que me parece que los argentinos están esperando mucho más de nosotros que un debate de cuestiones personales. Pero vos decís que se va marcando mucho más y decís que querés terminar con el kirchnerito. Lo liquidó, lo liquidó. O sea, quien recibe un nombre recibe un destino, decía Leopoldo Marechal. Y Petri quedó petrificado. Hay muchas cosas en las que el apellido de Petri justifica que Bullrich lo haya elegido como vice. Pensalo, Petri viene de piedra y a Patricia le hacía falta un cara de piedra. Pet en inglés significa mascota y a Patricia le hacía falta una mascota. Y Pet también es el inicio de petaca. Y bueno, se hace solo el chiste. Quien recibe un nombre recibe un destino. Del Caño no hizo agua. Pero, 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 fue uno de los más flojos. Pensé en la segunda vuelta. Quien recibe un nombre recibe un destino. Florencio, flor de pelotudo. Quien recibe un nombre recibe un destino. Agustín estuvo a gusto. Es malo. Sé que es malo, pero suma. Otro hit del Chivo en el debate, míralo. Yo sé que la candidata vicepresidenta Villarroel no cree en esto. Lo niega. Así como niega el cambio climático. Así como niega la dictadura militar. Así como niega el robo de bebés. Así como niega las torturas. Así como niega la justicia social. Así como niega la salud pública. Así como niega la educación pública. Así como niega la obra pública. Es trágico para la Argentina que en 40 años de democracia tengamos un partido negacionista. Victoria Villarroel obviamente dijo que no niega nada nunca jamás. Por lo que no denegó ni desmintió. Pero refutó que tampoco anuló la negativa ausente del rechazo rehusado. La verdad que no te creo nada. Yo creo que vos en el fondo reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura. Nunca te escuché criticar la tortura. Nunca te escuché criticar al robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacéis acordar? A Astiz. Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres. Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no creés en la democracia. Sin embargo yo creo que evidentemente no solo creo en la democracia. Sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas. Como las que vos implícitamente estás defendiendo. Realmente muy fuerte este momento al que Villarruel le respondió por lo bajo. Porque ya habían cerrado los micrófonos. Gracias por el piropo pero estoy comprometida Chivo. Bueno como dije al principio termino como empecé. Hay dos posibilidades en estas elecciones. O vamos hacia el futuro o volvemos hacia el pasado. Algunos quieren volver al pasado reciente. Al pasado del macrismo. Al pasado del endeudamiento. De más recesión. De más desocupación. Otros van más atrás. Reivindican la dictadura. Reivindican la tortura. El robo de bebés. Quieren privatizar la educación pública. Privatizar la salud pública. Quieren. No les preocupa que haya una empresa que contamine nuestros ríos. Ni le preocupan nuestros bosques. Nosotros le planteamos junto con Sergio Massa un camino distinto. Ya hay un primo de Macri pidiendo licitar el peaje a ese camino distinto. De todas formas las opiniones sobre el debate presidencial son diversas. Todo depende de qué leas. Si lees Página 12, bueno, ganó el Chivo Rossi. Si lees La Nación, ganó Petri. Si lees Clarín, ganó Villarruel. Y si lees los comentarios del Peroncho Delivery, ganó Moreno 2023. Compatriotas del noticiero Peroncho Delivery. En esta cruzada por la verdad que llevamos, ponele, les convoco a sumar fuerzas en peroncho.com.ar. La risa es nuestra bandera de resistencia porque desarma las cadenas de la opresión neoliberal. Bueno, unidos y unidas construimos un espacio donde la información se nutre de alegría y la lucha se viste de sonrisas. Suscribite y avivemos la esperanza. Porque en estos tiempos oscuros, oscuros como el currículum de Victoria Villarruel, el humor es la luz que ilumina el camino. Bueno, una lube de un amigo también. O un amigo de una... Bueno, o sea, viceversa también. Suscribite. Danos una mano. Bueno, muchísimas gracias a Nahuel Díaz y a Mariano Balcar. Muchísimas gracias por ayudarnos a sostener este espacio de información alegre, libre, soberana. ¿Por qué me olvidé algo que digo todos los días? Me siento randazo. El desempleo bajó de 6,9% en el primer trimestre al 6,2% en el segundo. La desocupación es la más baja desde 2015. Por supuesto, los libertarios y los macristas dicen que hay trabajo pero los sueldos no alcanzan y por eso proponen dejarnos sin trabajo. Porque si no tenés trabajo, bueno, ya no tendrás un sueldo que no te alcanza. Economía básica. Sergio Massa anunció la suspensión de las retenciones a la exportación de lácteos por 90 días. La nación más evalúa exportar a Jonathan Viale ahora. Hacen más negocio. Massa también dispuso el aumento del 20% en la cuota del programa Impulso Tambero, mediante el cual el Estado brinda a los productores una compensación económica por cada litro de leche y la extensión del programa hasta el 31 de diciembre. La inversión será de más de 10.000 millones de pesos. Los tamberos pidieron que la ayuda a la leche no se corte. La propuesta cuajó bastante bien. De hecho, en el campo no nos votaba casi nadie y ahora va cayendo gente al baile. La medida fortalece la campaña porque le aporta calcio. La leche y la argentina se parecen en que las dos son mucho más ricas si le sacás la nata. Massa pidió a cambio de las medidas dispuestas para el sector lácteo que congelen el precio de los productos por 90 días. Desde La Serenísima ya le respondieron que es imposible congelar la leche porque se arruina, se corta. Massa encabezó la firma de un acuerdo con Estados Unidos para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. O sea, para combatir al macrismo, directamente. Javier Milley realizó un acto en Bahía Blanca con una motosierra y una imitación de la Copa del Mundo. Llamó Jason de Martes 13 y dijo que Milley se fue un poco de mambo. Si te estás preguntando qué sentido tiene la Copa del Mundo, bueno, a ver. La Copa del Mundo de la FIFA es un torneo internacional de fútbol que se celebra cada cuatro años y reúne a las elecciones nacionales más fuertes del planeta. Javier Milley, por su parte, es un anarco fascista necro canino que se acuesta con su hermana. O sea, yo tampoco encuentro mucho el sentido. Encuentro una relación, sí, pero entre Milley y la hermana, no entre Milley y la Copa del Mundo. No sé, nos pongamos a pensar. Parecidos entre la Copa del Mundo y los libertarios. En ninguno de los dos lugares hay muchas mujeres que digamos, ¿no? O sea, casi no hay mujeres. Cada cuatro años la ponen, en la vitrina, digo, la copa. En ambos ámbitos hay una zona de la muerte, ¿no? Los dos acaparan demasiada tensión en los medios y las dos cosas se soportan mucho mejor borracho. Bueno, sí, se parecen. Milley remarcó que la libertad avanza es para él la única fuerza que plantea un cambio real para la Argentina. Todos los demás, dice Milley, han sido cómplices y copartícipes del fracaso argentino. Esto es exactamente lo mismo que decían los fascistas. Todo lo anterior es culpable. Todo lo anterior, ¿no? O sea que, si el principal asesor de Milley es su perro muerto, la cucha de Conan debe estar en el noveno círculo del infierno, ¿no? El círculo de los traidores. Ahí está Mussolini. Su adiestrador a Conan lo sienta con el saluto romano. La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sobria. Esta vez le envió un mensaje a Juan Grabois por Twitter. El tuit es verdaderamente histórico porque es la primera vez en su vida que Patricia Bullrich se preocupa por el trabajo de alguien. Grabois le respondió, yo nunca le saqué nada a nadie, menos el trabajo y mucho menos por cuestiones políticas. Vos sí, ¿te acordás cuando fuiste ministra de De la Rúa? Le sacaste el empleo a millones de personas, le robaste el 13% a los jubilados y se tomaron el palo en helicóptero después de dejar un tendal de muertos y un país devastado. Patricia Bullrich ahora mismo está brindando por los buenos recuerdos que le trajo la respuesta de Grabois. Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires por la única fuerza política con chances de ganar que no propone eliminarte. O sea, Unión por la Patria, presentó 100 medidas para los primeros 100 días de gobierno. Jorge Macri ya acusó a Leandro Santoro de jugar sucio por obligarlo a leer tanto. Milagro Sala ya lleva 2.805 días privada de su libertad. ¿Por qué? Por haber luchado por la dignidad del pueblo jujeño. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Hay show en vivo de Peroncho. Hoy a la noche tenemos la primavera, Peroncha. Florecerán mil flores en Córdoba en el Sindicato de Maravillas. Sala casi llena, casi llena. Mañana, viernes, el 22 de septiembre en Villa Ciudad Parque, la ciudad más kirchnerista del país. El 24 de septiembre en la Feria del Libro de Formosa. Completando el mapa de la Argentina, el 29 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 30 de septiembre en San Clemente. Y atención con esto, porque el 1 de octubre, cambiamos de lugar, estamos en La Plata. Vamos a La Plata. En Peroncho.ar ya está la información colgada, podés reservar tu lugar. Vamos a La Plata, está buenísimo, hacía mucho que no íbamos. El 6 de octubre Capilla del Monte, el 7 de octubre Tucumán. Un montón de espectáculos. Después pasan las elecciones y no llaman más nadie, pero hay que aprovechar ahora. Muchas gracias a todos los que están llamando. Podés reservar tu lugar en Peroncho.ar. ¿Sabías que podés sumarte al grupo de WhatsApp para recibir en tu teléfono el noticiero todos los días? Solo mandamos el noticiero, no mandamos más nada. La gente del grupo no puede participar tampoco en el grupo. O sea, no es un grupo de esos que se llenan de mensajes, ni nada de eso, ni nada de eso. Es solamente el noticiero de cada día. Te podés sumar haciendo clic en el link que te dejo abajo, o sea, en la descripción. Y ahora nos vamos con nuestra construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna es una propuesta de nuestro espectador Luis Freitas. Muchísimas gracias porque fue un golazo, golazo mal. De hecho, tuvimos que armar un top 20, incluyendo las respuestas que mandó el propio Luis Freitas. Bueno, la consigna es... Ah, ya otra cosa. No están ordenadas, no es orden de mérito, es medio caótico. Son un montón. No es que la 1 sea mejor que la 20, para nada. Todas las que estuvieron buenas, las metimos ahí. La consigna es... Milley dijo que fue cantante de rock. ¿Cómo se llamaba su banda? Los Caballeros de la Quema, del Banco Central. Javier Milley y los Fundamentalistas del Libre Mercado. Desconociendo Rusia. Las Motosierras del Abuelo. Dividendos. Riff, mi sueldo. No nos va a gustar. Todos tus perros muertos. La picana. La mancha del acolchado. Él mató a un obrero tercerizado. Peluca sativa. Ataque 76. En pelotas. Es un dúo con su hermana. La 22. La máquina de hacer dólares. Los abuelos de la nada en la heladera. Viudas y hermanas del Fondo Monetario. Mercado rabioso. Los fabulosos Falcon Verdes. Se fueron al carajo, se fueron al carajo. Son el mejor público que puede haber. Me encanta que sean participativos como Trosco en Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, les agradezco mucho. De verdad, la rompieron. Seguro armamos un videito corto con esta sección para que circulen redes. Espero. A mí me encantó. Bueno, y para mañana la consigna es la siguiente. Día de la primavera. Evidencias de que estás en un picnic libertario. Por ejemplo, no sé. Hay mucho salame, mucho queso. Pero nada para comer. Participa con tu comentario. Y te leemos acá en el único noticiero del mundo que te informa y te alegra. Volvemos mañana porque mañana es mejor. Atención, atención, este es el repechaje. Nombre y colegio. Victoria Villarreal, del colegio militar. Atención. Te tocó un tema, mija. Tiempo real. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, películas de Ricardo Darín comenzando ya. El ano de Batman. Las canciones de Ricardo Arjona. El pensamiento de Victoria Villarreal. La película del Rey León. Tiempo. Tiempo. Nueve respuestas correctas. Brava, brava, brava. La película del Rey León. 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 Gracias por ver el video.